Bueno, pues aquí localizamos a Mónica Solís. Hola. Por fin, aquí estamos muy contentos de recibirlos. Se nos está a su casa. ¿Cómo están los nervios? Porque estamos, bueno, vemos ahí a Rodrigo Implatando, los compañeros, y bueno, pues sé que junto con Rodrigo y Juan Merino, ¿me has dicho? El Junior Medino. Junior, perdón. Un mixólogo extraordinario. Junior Medino. Es verdad, el mixólogo. Estamos muy contentos de recibirlos. Y tú, ¿sois los que habéis llevado, vais a llevar? Así es. La cena, aparte de ser tú, por supuesto, una de las chef anfitrónas de Madrid Fusión México. ¿Cómo se han vivido los preparativos de la cena? Pues estamos viviendo con un entusiasmo y una alegría y una euforia maravillosa de tener a grandes amigos en casa, en León, Guanajuato, por primera vez. Y bueno, recibiendo la gala inaugural de Madrid Fusión, estamos felices de recibir a tantos y tantos amigos. Bueno, pues en esta ocasión estamos con Junior Benino en primer término, que, bueno, está sirviendo un cóctel maravilloso en el jardín de las esculturas de León, Guanajuato. Y pues bueno, ahorita estamos en la zona de emplatado de la cena que está próxima, que con estos nervios, aquí tenemos a los artistas, acá atrás de mí. Muy contentos de estar recibiendo este menú de gustación por Rodrigo de la Cali. ¿Cómo os ha llevado el tema de ser en un museo? Pues bueno, la logística dentro de un museo, tú sabes que hay ciertas restricciones, pero nos han tratado realmente por la euforia de estar con esta adrenalina gastronómica en la ciudad, pues así es. Estamos muy contentos de tener, pues bueno, esta logística que nos ha llevado bastantes semanas, bastante tiempo, pero yo creo que hay un momento en el que decimos, merece la pena que tengamos esta casa, tengamos este escenario, para recibir a tantas y tantas estrellas que engalanan nuestro estado de Guanajuato. Y pues bueno, estamos felices. ¿Cómo definirías el menú que vamos a disfrutar? Bueno, ¿qué te puedo decir? Es un poema. Es un poema porque Rodrigo de la Calle, con la sensibilidad que demuestra, con este tema de la gastrobotánica, pues ha enamorado mucho de los productos mexicanos y pues ha hecho gala también de grandes productos de México y grandes productos de España. Entonces, estar trabajando junto con él en estos días ha sido magia, ha sido realmente un poema. Puedo decir que va a ser un deleite a todos los eventos. ¿Hay alguna sorpresa que no se haya quedado ahí publicada en ese menú? Bueno, todo está perfectamente publicado, listo y dispuesto para que lo degusten en unos minutitos. Yo ya estoy salivando, Mónica. O sea, yo ya estoy deseando sentarme en la mesa. Bueno, aquí está el menú, aquí está el secreto, mejor guardado de esta noche que ahora no te lo puedo decir. Pero en unos minutos más ya se revelará esta sorpresa que nos tiene Rodrigo de la Calle para esta noche. Y para los que no puedan venir y vean el vídeo, lo que hay que decir es que México tiene una gran diversidad en cuanto a gastronomía y que hay que venir, ¿no? Claro, tendrán que venir porque estamos en el centro del país, que es donde tenemos grandes productos de la tierra, grandes bondades que la tierra da. Y pues bueno, aquí tenemos un deleite en dulces, un deleite en lácteos, un deleite en cárnicos, un deleite en aves, bueno, los moles, los adoros, los chiles. México es una ventana abierta para todos los amantes de la buena gastronomía. Y estamos de plaza, porque Madrid Fusión es eso, esa fusión de cocina, esa fusión de talentos, ver todas las técnicas culinarias y estamos muy contentos de recibir a todos nuestros amigos esta noche. Gracias, Mónica, te dejamos trabajar. Les mando muchos besos y que disfruten la buena mesa, porque yo creo que los mejores minutos de la vida están hechos en torno a la mesa. Gracias, hasta luego.